La partida está a punto de empezar Punto caliente en Slum Pues venga Sincroniza gilipollas Ya está, ya está, ya está Cero Fállate la colega No me ha dado tiempo Ahora lo sincronizo Tú tranquilo Ya buscaré la manera Ah, asaltitos, claro Como toda la vida Ya no puedo más con el balista, tío Estoy hasta el nácaro Pero a ver, explícame una cosa ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Uno A ver Salud No te equivoques a mi hijo No te equivoques ¡SALTO! Pero chaval, esta es la presentación de video Yo te he hecho mierdas, eh Hola, buenas a todos, soy Ligid Y hoy estoy en un live dual stream Min Bueno Con el... Con el... Prodiller Y pdgr, bono 10 Pgr Bon 10 Un buen friend Prodiger se quedó en play 3 Ay, bueno Bueno, a ver, no sale Pues esto era bastante Esta gente era la escoria, eh Ya Yo solo creo que el otro vasco que hay en la partida esté con nosotros Sí, vale No, no está bien Eso es bueno Eso sí, cuanto más español le haya en el equipo nuestro Mejor Más guarro vamos a hacer Así que Más probabilidad de ganar hay Ahora malos con el francotirado como yo solo, eh, colega Joder Pero escúchame Penoso Madre mía Verás la triple que me voy a sacar, chaval La triple mocha I'm not a friend Not a friend Everybody Everybody Bueno, voy a callar que como canto también ¡Que no doy una! Como canto también me voy a callar Vaya sea que salte el copyright o cualquier pollada Y la tengamos aquí liada, eh Bueno, lo quito tú ¿Qué dices? ¿Sacamos la cua de combinada? Sí, pues mira Podías haber hecho algo tú, capullo Ya, yo he hecho la doble Yo también Hacemos un colateral cada uno y ¿Ahora? Colateral back to back En... Con pinche Como las de cabezas esas Esa tiene que caer alguna Epiblash que viene por aquí Asomate huevón Míralo Yo soy aquel Que cada noche te da la vida A tiro y a disparar Oye, esta gente me da un poquito de asco, eh Chaval, o sea Vaya mugre de españoles, colegas Sí, bastante ¡Madre mía! Que es que estoy manqueando cosa mala Era, crispitos nanos ¿De dónde sales con el gatillo Con ese nombre de retrasado, tío? Es que... Putos españoles ¿Qué cuántas rayas me lleva el hijo de puta? Porque es imposible darle Le acabo de reventar y no le doy Pero esto es que le es muy malo Esto es que nos da Tú no atinas Con el franco Tú es que tienes que matar con la... Con la de PPSH41 Esa rara ¿Qué cojones es eso? Esa es la del calor 25 ¡Ay, ay! Mira, no, no Yo en la esquina el crispitos pollas este, chaval Que no se ha molido el hijo de la gran puta Y sus muertos también Y se creerá bueno el mariconazo ¡Oh, de verdad! ¡Dios! Ala, crispitos de la polla Vete por ahí a hacer cereales Cada encima de espanto Bueno Aquí el que no lleva el arma cheto esa de mierda Lleva la escopeta Y el que no, pues va de esquina en esquina Y mata porque le toca Bueno, torreta Joder, macho Y ahora me viene el pro-competitive player este Pero dónde va, dónde va, dónde va Picha, mire, mire cómo hace el drogo ¿Dónde va, chavalín? ¿Te da por todo el tío? Vaya tela No, la torreta no Mijo Míralo, tío El crispito es otra vez, colega He intentado hacerme 360, pero anda Dios, chaval Estoy sopla ¡Cuánto retraso, hijo! ¡Ahora que me viene un tío con la escopeta! Que han puesto una torreta de calor Pero que es nuestra o suya Vale, es nuestra No Hombre Hombre, que me mate el crispitos Bueno, es que El hombre de la KSG es alucinante ¿Sí que sí? Es awesome Me This is a Wessome Vería Wessome ¿Pero cómo sabes que estoy ahí? A ver, explícamelo, por favor Bueno, un pelín de asco La conexión Para una puta A ver, que tenemos dos o cuatro rayas, tío Racho Van dando asco la peña, tío No sé por qué me huele Pero ¿cómo me ves, tío? Si yo no veo por ahí ¿Cómo me ves? Desgraciado No se puede, tío Con la puta historia esta Y no voy a empezar a decir ¿Sí? El Zulivan El Zulivan Ese es ha escapado de monstruos Ese, chaval El Zuli Es decir Me cago en Dios El crispitos Son muy cansinos, tío Son de verdad, tío Que es que son muy asquerosos, macho Vilicas Guau, chaval El mismísimo Empezando a jugar a blanco Madre de Dios Madre mía La partida que me está saliendo No me la voy a ver ni yo Por vergüenza Entonces, pues no te quede Cuando no tengas el partner Que yo sé que tú vas En busca de lo que vas Yo no busco el partner A mi hijo Hasta que me dijiste el otro día Aunque fuera Que era del truñazo ese Que no sé ni qué Un grupo era Va a hacer la del partner Que yo no hago la del partner A mi hijo Va a hacer la del partner Que eres los dólares Como dice Felipe Los dólares No parará Yo solo quiero hacerme rico con esto Te sentirás orgulloso De tu madre mía Nada Pero mírale El Crispy Es que tenías que ser tú No podía ser otro, tío Venga, Sullivan, tío Vete por ahí a Sustaniño, colega Con el tuerto ese de colo verde De monstruo ese, tío Claro, claro Ahora que lo has dicho No lo habías pillado, tío Claro, claro, tío El trabajo de Sustaniño El Sullivan El peluche ese Y el puerto Sí, sí No lo habías pillado, tío Era el ocio La partidica va mejorando Sí Seguro No, no Digo, yo estoy matando algo Me he sacado eso Con lo que solo mataba uno Pero bueno Hijo puta, eh ¿Cómo, cómo? Qué mal te caigo, tío Qué mal te caigo Si no, no hay explicación No, el de la KSG ¡LUIS, MÁTALO! No puedo, lo he fallado Escúchame, hay uno El franco El zapto El Zulibán ese Tú estás pillando Con el franco Lo que no está escrito, colega Pero dispara ¿Por qué no me dispara el arma? ¡Hilicóptero positivo aliado en casa! Hitmarca Y epa Y encima me volará la tapa a los sesos ¡No! Bueno, es creepy, tío Me sorprende muchísimo Dime cómo te llamas En la Kipo Y te diré cómo juegas Así funciona esto Sí, sí Dime tú qué Y te diré cómo juegas, chaval Dime tú game time Y te diré quién eres Gilipollas eres Y así va esto, chaval Crispito Hernano Gilipollas Tal cual Ahora es suscriptor tú Y te dice Joder, yo veía tu vídeo de zombies No sé ¿Qué es? Bueno, a ver ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo mío no Yo tengo un cárter puesto en mi En mi canal Prohibido que se suscriban retrasados, chaval Para que se suscriban retrasados Que no se suscriban ninguno Pues eso no sabía yo No, pues ya lo sabes Es lo mejor, chaval Tío, lo voy a poner Sí, sí Mírale Este es el barbas, tío Hombre de la barba Que se me planta ahí Hijo puta ¡Aaah! Quita Pero quita Quiten Quiten Hostia, chaval ¡Chaval! Que asco, tío Bueno, eso ha sido todo La partida ha mejorado Aunque sigue siendo Un zurucio Pero no voy a jugar con españoles Y sí, es para que os sintáis ofendidos Agüeus, cartel No, no voy a jugar con españoles